Te contaré sobre una leyenda en la que muchos ni siquiera tienen idea de lo que sucedió en el pasado. Esto nos enseña sobre las curiosidades del pasado y su historia, y como en la actualidad, son muy pocos los que se interesan en conocer el pasado a fondo. Se dice que si no buscas el conocimiento, nunca sabrás realmente lo que sucedió en el mundo en el que vives. Esto nos lleva a conocer otros temas que se relacionan o no sabíamos, por ejemplo, la cultura nativoamericana, muchos ni siquiera lo saben y lo ignoran. Uso esto como referencia para mostrar hacia dónde voy con este video, ya que en la actualidad hay personas que desconocen este tema. Estoy expresándolo de forma sutil y con clave para no extender el video, pero aquellos más atentos lo comprenderán y astutos. En este video, exploraremos la fascinante historia detrás de la piedra filosofal y su importancia en la alquimia. Descubriremos las creencias y mitos que han rodeado a esta misteriosa sustancia a lo largo de los siglos, así como los diversos intentos de alquimistas por descubrir sus secretos y poderes. Además, analizaremos cómo la búsqueda de la piedra filosofal no sólo estaba relacionada con la transmutación de metales y la obtención de riqueza, sino también con la búsqueda de la perfección espiritual y el conocimiento universal. A través de testimonios de expertos en alquimia y archivos históricos, conoceremos las diferentes interpretaciones y significados que se le han dado a la piedra filosofal a lo largo del tiempo. En definitiva, este video nos sumergirá en el enigmático mundo de la alquimia y la búsqueda de la piedra filosofal, revelando las diferentes teorías y leyendas que la rodean, así como su impacto en la cultura y el pensamiento humano. Acompáñanos en este viaje de descubrimiento y misterio. La piedra filosofal, también conocida como la piedra de los filósofos, es una sustancia legendaria que según la alquimia tiene la capacidad de transformar los metales en oro o plata, así como de otorgar la inmortalidad o la vida eterna a quien la posea. Este concepto está relacionado con la búsqueda de la transmutación de los elementos y la obtención del conocimiento espiritual y la perfección. En la alquimia, la piedra filosofal representa la culminación y el logro final de la gran obra, que es el proceso alquímico de purificación y transmutación que busca alcanzar la perfección espiritual y física. Se dice que poseer la piedra filosofal otorga al alquimista la capacidad de entender y dominar los secretos del universo y la naturaleza. La idea de la piedra filosofal ha sido recurrente en diferentes culturas y épocas, como en la antigua alquimia china, persa y europea. A lo largo de la historia, muchos alquimistas y filósofos han dedicado gran parte de su vida a la búsqueda y estudio de la piedra filosofal, aunque hasta el día de hoy a lo largo del tiempo la respuesta a la pregunta sobre qué es la piedra filosofal ha sido buscada por muchos, como la misma piedra, pues se creía, o se cree, que según sus propiedades, podía ser de gran utilidad para quien la descubriese, e incluso un peligro en las manos equivocadas. La piedra filosofal no es sólo un cuento de Harry Potter y la escuela de magia de Hogwarts. La piedra filosofal es un mito que desde hoy está más cerca de convertirse en realidad. Los alquimistas partieron de la idea de que los cuatro elementos, tierra, aire, fuego y agua, provenían de una sustancia común, la piedra filosofal. A su vez, como lo había señalado Aristóteles, cada elemento tenía ciertas cualidades. Así, la tierra era fría y seca, el aire, caliente y húmedo, el fuego, caliente y seco, y el agua, fría y húmeda. Se creyó que los metales eran el resultado de una combinación entre esos elementos y sus características. Por lo tanto, si se lograba reordenar las cualidades básicas de esos metales, podría obtenerse oro o plata. Creyeron que esto sería posible por la acción de una sustancia a la que llamaron inicialmente alixir, en árabe. De allí se desprendió la palabra, ilixer. Tal ilixer era un polvo que provenía de la piedra filosofal y el proceso se llamaba transmutación. Hubo un gran debate en torno a esas ideas, que duró por siglos. Se dice que Alberto Magno descubrió la piedra en el siglo XIII y le transmitió su secreto a un sucesor, santo Tomás de Aquino. Con el tiempo, se popularizó la idea de que los secretos de la piedra filosofal estaban contenidos en el mutus libero libro mudo, el cual sólo contiene imágenes. Alquimistas famosos. Algunos de los más célebres alquimistas de la historia fueron alquimistas como Paracelso. También se dedicaban a la astrología. Algunos de los más célebres alquimistas de la historia fueron Sócimo de Panópolis. Alquimista griego nacido en el Alto Egipto, autor de los textos alquímicos más antiguos que se conocen, perdidos irremediablemente en algún momento de la historia. Se sabe de su existencia gracias a traducciones al sirio o al árabe, o por citas en otros textos en su griego original. He Hong, escolar chino de la temprana dinastía Jin, fue un alquimista y creador de los primeros auxilios en la medicina tradicional china. También fue un pensador taoísta y calte de las artes marciales, llegando a ser una figura central en la cultura china de la época. Yavira Ibi en Ayán, conocido en occidente como Jíber, fue un polímata y alquimista musulmán, considerado el remoto fundador de la química. Su identidad y la extensión de su obra son motivo de debate desde el siglo X hasta hoy en día. Se le atribuye erróneamente el descubrimiento de distintas sustancias químicas, ya que un alquimista posterior asumió su nombre como homenaje, siendo conocido hoy como el pseudo-Gerber italiano o español, al raci. Médico, filósofo y alquimista de origen persa, conocido como races o racis en occidente. Fue autor de más de 184 textos sobre medicina, química y física, y se le atribuye el descubrimiento del ácido sulfúrico y del etanol, componentes clave en la química moderna. Albiruni, pensador persa, dedicado a la alquimia y a las matemáticas, física, filosofía, farmacéutica y también la historia. Fue uno de los mayores pensadores del mundo islámico, autor de más de 150 textos sobre temas variados, de los cuales sobrevive apenas una quinta parte, por desgracia. Nicolás Flamel, considerado tradicionalmente como el alquimista francés por excelencia, fue un burgués muy adinerado y célebre de quien se dijo que había obtenido sus riquezas mediante la práctica de la filosofía hermética, o sea, la alquimia. Sin embargo, esta creencia fue mucho después desmentida, a pesar de que en siglos posteriores se le atribuyeron diversas obras protocientíficas. Flamel realmente se dedicó a la escribanía pública y a ser copista. Paracelso, alquimista, médico y astrólogo suizo, conocido también como Teofrasto Paracelso o como Tiefrastes Van Bast Bono en Eim, se le atribuyó en su momento haber transmutado el plomo en oro, pero sus mayores aportes en realidad están en el área de la farmacología y toxicología, disciplina esta última de la cual se le considera padre fundador. También le dio su nombre al zinc, zinc hum. Alquimia y química es llamativo que alquimia en árabe moderno se traduce, la química, evidenciando el estrecho nexo entre esta disciplina científica y la tradición alquímica. Esta última buscaba comprender la dinámica de los materiales para transformar, transmutar, unos en otros y obtener no solo tesoros, sino también remedios y pósimas. De hecho, en el siglo XVII la alquimia era considerada una ciencia más o menos seria. Pensadores de la talla de Isaac Newton dedicaron enormes porciones de su tiempo a su estudio, así como otros de los primeros científicos occidentales. Podría decirse que la química nació de los apéndices de la alquimia tradicional, gracias a su reinterpretación a manos del racionalismo. Así, se lograron resultados mucho más exitosos mediante la aplicación del método científico, que insistiendo en la antigua tradición hermética. Con el nacimiento de la química, la alquimia fue relegada a un rincón de la historia de la ciencia, o de la historia del pensamiento. Sin embargo, pasó todavía más de un siglo antes de que la separación formal de ambos nombres tuviera lugar, pues hasta entonces fueron prácticamente sinónimos. En resumen, la alquimia es una antigua práctica filosófica y científica que tenía como objetivos principales la transmutación de metales comunes en oro, la búsqueda de la perfección espiritual y la inmortalidad. La piedra filosofal era considerada la clave para lograr estos fines, ya que se pensaba que tenía la capacidad de convertir cualquier metal en oro y otorgar sabiduría y vida eterna a quien la poseyera. Algunos creían que el secreto para crear la piedra filosofal se encontraba en el montus libera. A lo largo de la historia, la alquimia ha sido relacionada con la magia y la superstición, pero también ha tenido un impacto en el desarrollo de la química moderna. No se sabe con certeza quién creó la idea de la piedra filosofal, ya que se atribuye a varios alquimistas de la época, como Hermes Trismegisto, Paracelso y Albertus Magnus, pero el pasado nos indica que fueron personas que mantuvieron esto en secreto en código y trataron de desviar el tema para evitar su descubrimiento y cayera en las manos equivocadas. Como dato extra, se dice que podría revivir a personas e incluso animales y curar todas las enfermedades debido a los componentes de la piedra. Presten atención a lo que les diré y daré mi opinión personal, ya que esto fue tomado como referencia para comprender más el pasado, pero también lo tengo en una balanza en un 50% y 50% en mi pensamiento, ya que algunas cosas están afirmadas sobre el tema de la alquimia. Todo esto me ha llevado a investigar el pasado, ya que a lo largo de mi vida y de personas que incluso fueron testigos de mi entorno y parte de que me sucedieron cosas tan sobrenaturales, no me queda más remedio que aceptar la realidad. Es ahí, es cuando la ciencia ficción se convierte en realidad. Por lo tanto, no tengo dudas para dudar, y solo las pocas personas que lo creen es porque realmente lo vivieron. A veces solemos ser ignorantes de estos temas por varias razones, como la charlatanería, los engaños, los videos falsos, o simplemente para generar engaños y dinero a personas ingenuas. Se entiende ese punto, pero también existimos personas reales que podemos afirmarlo con total seguridad. Estas personas son contadas en este mundo, y lo que les digo es real desde mi perspectiva, pero a su vez difícil de comprender, ya que estos temas son raros cuando suceden, por ejemplo fantasmas, sombras, cosas relacionadas. No estoy aquí para que lo crean, pero si me llevaré a la tumba la verdad de lo sobrenatural y las experiencias que demuestran que existe una maldad verdadera y cosas extrañas en este mundo, que me hacen indagar en el pasado para saber si existe alguien o personas que compartan mi experiencia o algo similar. Pero tampoco caigo en ningún fanatismo, y mi visión la tengo muy clara y firme. A pesar de tener esta experiencia, jamás hablo de esto con nadie porque es un tema que está en otro nivel, más allá de personas comunes y en su entendimiento. En mi opinión, sería como tratar de explicarle a un niño de tres años de ciencia, es una barrera que jamás van a entender. Ya que el pensamiento humano está constantemente distraído por lo que otros nos ofrecen en la actualidad, nos estamos alejando cada vez más de la realidad. Cuando presenciamos eventos sobrenaturales, tendemos a ver esto como extraño y no comprendemos lo que está sucediendo. A menudo desviamos el tema con otras cosas para evitar enfrentar lo desconocido. Por esta razón, prefiero mantenerme en silencio acerca de estas experiencias con las personas que me rodean. Hacer este tipo de video me proporciona un desahogo, ya que alguien real está compartiendo su experiencia y me hace sentir comprendido, entre comillas y es una forma de información recopilada del pasado plasmada en este video y a su vez, esto me ayuda a ver de forma más amplia mi entorno espiritual, me vuelve más diverso en mi capacidad de entender diferentes perspectivas de la vida mientras me sumerjo en mi propio camino de autoconocimiento. También me ayuda a ser más abierto y comprensivo con diferentes puntos de vista y con la reflexión interna. Es difícil cargar con estos conocimientos sabiendo que son reales, porque los viví, y al mismo tiempo tener que fingir en el mundo exterior que no sé nada sobre estos temas. Sé perfectamente que no serán creídos ni comprendidos, pero aún así, mis argumentos y lo que estoy diciendo te ayudarán a entender mis siguientes videos, los cuales no tendrán nada que ver con mi contenido actual, y el motivo por el que los estoy subiendo, para que así tengas una idea más clara, ya si tienen curiosidad por saber sobre mis experiencias, los invito a seguirme para conocer las curiosidades del pasado.